Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada al resto se ve Se me hambre la que vi La dama de la palacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma que la puedo ser Dice que me ve atormentado Que soy un príncipe lo promete al meter Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses en el pelo se dejó ver Su alma que al fin La dama de la palacer En la noche de los difuntos se la puedo ver Tu alma que la puedo ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por caza el balón fue condenada Enterrada en vida entre muros que se murió Y desde ese día Y desde ese día su alma te guía Y en la noche de los difuntos se la puedo ver ¡Suscríbete al canal!